... ...hoy 20 de junio, que en teoría se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas... ...hemos salido no a celebrar nada, sino a denunciar y a exigir a la Unión Europea... ...que de una vez por todas abra sus fronteras... ...que acabe de una vez ya con el genocidio que está aconteciendo... ...tanto en sus fronteras como dentro del propio territorio europeo... ...y que se empiecen a implementar políticas migratorias... ...de acuerdo con los derechos humanos y no con los mercados financieros. ¡Portaleta! ¡Esta es la riqueza de la Europa! ¡Portaleta! ¡Portaleta! ¡Europa tiene las manos! ¡Portaleta! Bueno, invitar a todas y a todos a que se unan en la planificación y en la realización de una caravana de denuncia que se va a llevar a cabo, va a salir desde diferentes puntos de Euskal Herria y del Estado español el día 15 de junio y que, bueno, nos estamos reuniendo estas semanas, cualquier persona es bienvenida y, bueno, damos el contacto, es nafarcaravana.gmail.com o si no, tanto en el Twitter como en el Facebook de la iniciativa Iruña Ciudad Acogida tendrán más información. Y exigir las medidas y cambios legislativos basados en el respeto a los derechos humanos para remediar esta catástrofe humanitaria que se ha convertido en un verdadero genocidio. La derogación de los acuerdos de la vergüenza entre la Unión Europea y terceros países como son Turquía y Marruecos. La derogación inmediata de las leyes de extranjería por su carácter xenófobo y racista. Queremos manifestar alto y claro a la Unión Europea que no queremos una Europa que viole los derechos con muros, vallas, cuchillas y que antepone los intereses económicos a las personas. Porque migrar es un derecho, no podemos permitir que lo conviertan en un privilegio. Esta Europa no gracias. ¡Migrar es un derecho, no privilegio! ¡Gracias!